La región Loreto, René, René Chávez, Loreto, se paraliza con la presencia de todos los líderes de Somos Perú. Será un evento sin precedentes donde escucharemos las propuestas viables de nuestros próximos gobernantes y de nuestro gobernador de la región, doctor René Chávez. Este miércoles, 28 de septiembre, desde las 6 de la tarde, en la plaza, 28 de julio, ven a celebrar con nosotros el triunfo electoral del médico del pueblo, doctor René Chávez, con grandes artistas y guitarros. Mi gente hermosa de Iquitos, soy Yajaira Plasencia y quiero contarles que este 28 de septiembre estaré con ustedes en el cierre de campaña de René Chávez. Mi gente de Iquitos, ¿cómo están? El saludo de Pedro Loli. Este 28 de septiembre en la plaza 28 estaré en el gran cierre de campaña de nuestro amigo René Chávez. ¡Calibre! Hola, amigas y amigos, somos tu grupo Calibre y te invitamos para este 28 de septiembre al gran cierre de campaña de René Chávez. Por supuesto, será en la plaza 28, no te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal mi gente? Para contarles que este 28 de septiembre estaré en la ciudad de Iquitos con mi amigo René Chávez para su espectacular cierre de campaña. ¿Qué tal amigos? Soy Pepe Menis y quiero contarles que estaré este 28 de septiembre en la ciudad de Iquitos, junto a nuestro gran amigo René Chávez. ¡Suscríbete! ¡Los Borgia! ¿Qué tal amigos de Iquitos? Somos los espectadores de Borgia. Estaremos con ustedes este 28 de septiembre en la plaza 28. En el gran cierre de campaña de René Chávez. Dice la gente que nada es para siempre. ¡Hola amigos! ¡Somos la poderosa! ¡Vale! ¡Bam! ¡Bam! Y este miércoles 28 de septiembre estaremos en la plaza 28 de Júcio a partir de las 3 de la tarde. Gran cierre de campaña de doctor René Chávez. ¡Revisando! ¡Sin igual! ¡Sí! ¡Vamos por el cambio! ¡Marcando el corazón!